El reglamento se gestó a través de la necesidad que tenía la escuela para ver con esta nueva herramienta que llegó a las escuelas públicas a través del gobierno de la ciudad, cómo implementar el uso de las naves. Porque algunos grupos en los grados no traían la computadora, los padres pensaban que era uso para la casa. Se llegó a través del cuaderno de comunicación a todos los padres para que tomen conocimiento del mismo. El aspecto más significativo que se hace mención en el reglamento es que las computadoras tienen que estar en buenas condiciones para que el chico pueda implementarlas en la escuela. Que vengan todos los días, que no estén rotas, que las cuiden, porque es una herramienta de aprendizaje. Lo que facilitó el reglamento y nos facilita, primero, es el conocimiento de la familia de cuál es el uso adecuado de la netbook en la institución escolar y en su hogar. Segundo, porque el alumno toma conciencia de que es un recurso sumamente importante y le da el valor que realmente tiene. El maestro, por su parte, controla, digamos, como controlador de que ese recurso sea, primero, atraído a la escuela cotidianamente y diariamente. Fue positivo porque los alumnos traen la computadora como traen la carpeta todos los días. Fue positivo porque los alumnos traen la carpeta todos los días.